En primer lugar, porque es inevitable, Fernando, ¿cuál es tu juicio sobre estas observaciones que ha hecho ayer la plancha presidencial de Keiko Fujimori y lo que ha denominado el fraude en mesa? Mira, ¿cuál es tu opinión? Tanto el día domingo, cuando lo de Perú Libre rechazaron el Boca de Una como el día de ayer, son actitudes de verdad que deben ser rechazadas. Tú lo acabas de decir, en cada proceso y etapa del proceso electoral, de la jornada hasta el escrutinio y posteriores, están asignados personeros, personeros de mesa, hay personeros legales, personeros técnicos que están en los centros de cómputo. Eso es así como en todas partes donde se realizan procesos electorales realmente arreglados. No estamos en el siglo XIX, XX, donde se movilizaba la gente para, entre comillas, defender el voto o hacer actos de violencia que generalmente están asociados. Esto me parece irresponsable de parte de las dos candidaturas. Ahora, de lo presentado el día de ayer, ninguno de esos supuestos ejemplos, o como ellos dicen, indicios, son, en primer lugar, algunos ya resueltos, y otros, que son casos absolutamente puntuales, que se podrá ver, pero no configuran fraude. El único fraude, y hay que decirlo claramente, el único fraude que había en el Perú fue en el año 2000, en el intento de reelección inconstitucional de Alberto Fujimori, que dio inicio al fin de su régimen. Ese fue el único fraude. A partir de ese momento, en el 2001, donde tuve la oportunidad de encabezar la ONG durante cuatro años, y hacer las elecciones del año 2000, que crearon muchos candados, muchas seguridades y transparencia que ha hecho que nuestras elecciones, hasta el día de hoy, que son ya muchísimas, en 20 años, sean justas, transparentes, y no se cuestionen los resultados. Este tiene, además, un sello de garantía, como lo va a tener esta, de la observación internacional, de instituciones, obviamente, como la OEA, como la Unión Europea, como Uñor, que es unión de organismos de toda América, que ya en sus primeros informes de primera vuelta, no hay una sola frase, un solo indicio que pueda señalar que ha habido riesgo de fraude. En los procesos en el Perú, es uno de los mejores encaminados en términos de protección de la voluntad popular. Ahora, hablemos de información sobre este proceso, Fernando. El ausentismo en este proceso electoral, ¿ha disminuido en relación a la primera vuelta y a procesos electorales anteriores? Ha disminuido de 30%, más o menos, casi 30%, a casi 25%, un 5% más ha ido a votar. Entre las razones que uno puede señalar como hipótesis, es uno, que hay más tranquilidad y seguridad de la gente de ir a votar, porque en la primera vuelta estamos en la vico de la segunda ola de la pandemia, había mucho temor. Este proceso, creo que había más garantías, la gente sentía que, como que ocurrió, y esto se pasa en la voz, que la jornada fluía con normalidad, no hubo aglomeraciones, se hicieron los ajustes necesarios, creció el ausentismo y también creció la participación, perdón, no la participación, de algunos sectores que no fueron a votar, sobre todo en Lima, de los sectores socioeconómicos, sobre todo A, B, ¿no?, que estaban en la playa, ¿no?, entonces decían, yo no voy a votar, y yo puedo pagar 84 soles, o gente que no puede votar. Después se incentivó, es cierto, el voto de los mayores, de los adultos mayores, que si bien votan, ellos no están obligados a votar a partir de los 70, pero se ha movilizado un número. Ahí uno encuentra, entonces, un porcentaje importante, que creo que ha hecho que justamente Keiko Fujimori llegue a los porcentajes que conocemos, muy cercano ya a lo de Pedro Castillo. Ahora, el voto en el extranjero, ¿ha ido a votar más gente que en elecciones anteriores o no? No, porque el registro creo que eran 970 mil, aproximadamente 970 mil peruanos habilitados para votar en el exterior, pero, ¿cuál es la información que se tiene? ¿Cuántos fueron a votar efectivamente? Efectivamente. Mira, el padrón es casi alrededor de un millón, que son peruanos inscritos en los distintos consulados en todo el mundo. Ahora, en primera vuelta fueron a votar como 27%, ¿y por qué tan bajo comparado con el resto del país, donde goce 75% hasta, en algunos casos, 80%, porque desde 2006, por ley, a los peruanos residentes en el extranjero no se les penaliza no asistir, ¿no? Y eso hace de facto casi un voto voluntario. No se penaliza, dice, no paga multa y no hay muerte civil. Entonces, eso hace que bajó tremendamente la tasa de participación al extranjero. Y en anteriores ocasiones votaban 20%, 23%, subió en primera vuelta 27%, probablemente incrementado un poco más. Entonces, todavía no hay cifras, digamos, completas, pero ha subido, claro, porque además en el caso de Chile, sobre todo en ciudades como Santiago de Chile, por razones de cuarentena, no pudieron votar. Tampoco han votado en Venezuela, no votaban en algunos otros países, entiendo que Israel tampoco pudieron votar, pero Chile era importante, ¿no? Y ahora han votado peruanos residentes en Santiago, porque no se impidió en todo Chile, sino en ciudades importantes, como, repito, Santiago de Chile. Ahora, ¿no tienes una cifra sobre el porcentaje de participación de peruanos en el exterior en este momento? O sea, ¿sabemos en este momento cuántos peruanos votaron el domingo en el exterior? No, no sabemos, todavía hay proyecciones y parece que era 37%, o sea, unos 370 mil, por lo menos hasta donde se conoce hasta ahora, 370 mil. Ahora, de eso es el que hay que eliminar, hay que eliminar votos nulos y blancos, con un 10%, entonces ya disminuí, y sobre lo que queda, el promedio parece ser de una ventaja de Keiko Fujimori del doble de votos, al menos del doble de votos en promedio. En algunos lugares más, en otros lugares menos, en algunos países Castillo se ha aproximado mucho, parece que en algunos ha ganado, pero ¿en dónde están concentrados los peruanos en el exterior? Están en Estados Unidos, están en Chile, están en Argentina, están en España, y curiosamente en Italia, sobre todo en Milán. Ahí se concentra el mayor porcentaje de los peruanos en todo el mundo. Ahora, esto va a ser determinante, ¿no, Fernando? Como ha ocurrido en otras, como ocurrió en la de Pedro Pablo Kuczynski, el año 2016. O sea, lo que va a determinar quién gana esta elección va a ser el voto en el extranjero. Es decir, ahora, por ejemplo, la expectativa es que el voto, es decir, la cifra que tenemos de la última actualización, o en todo caso la de las 8 y 48, no sé si ha salido otra luego, es 83.549 votos a favor de Pedro Castillo. ¿Esto podría ser revertido con los votos que faltan computarse del extranjero, o en gran medida con ese voto, o no? No, efectivamente, lo que muestra la OMP es lo que va llegando. Y lo que va llegando, o lo que tardíamente llega o posteriormente llega, es obviamente lo más alejado. Y en el extranjero lo que ocurre, Nicolás, es que eso lo organiza la Cancillería, no la OMP. Y tienen a cargo los cónsules el proceso electoral. Son los cónsules personalmente con valija diplomática que vienen a Lima a entregar las actas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, no es pues que todos los cónsules de Estados Unidos se juntan, vienen pues a un solo vuelo, ¿no? El de Miami, porque terminó antes, porque, no sé, el pasaje, y cuestiones son... ¡Exitosa! ...que viene antes. Luego vienen de Nueva York, otro de Houston, otro de Chicago, otro de... De Los Ángeles, ¿no? De Los Ángeles, ¿no? Y así sucesivamente. Van llegando. No es que vienen, la idea puede ser que vienen casi como un container, ¿no? Y entonces se vuelca todo hacia uno, ¿no? Y eso va a ir ingresando. Y por lo tanto se va a ver en los reportes de la OMP que crece o decrece, pero de la misma manera vienen todavía los votos de áreas más alejadas del país y allí son los bolsones de Pedro Castillo. Entre uno y otro, ¿cuál cobrará mayor importancia? Los dos tienen importancia. Los dos tienen importancia, pero hay un punto de referencia que es la única evidencia que tenemos hasta ahora, que es el conteo rápido de Ipsos. El conteo rápido de Ipsos da una ventaja a Pedro Castillo, que sí incorporaba en la muestra, pero no es en el exterior. Incorporando, pero no es en el exterior, Ipsos señalaba que ganaba Pedro Castillo. Nunca se ha equivocado Ipsos en la historia, en segunda vuelta. Y las proyecciones hacen ver eso. Yo te diría, la mayor probabilidad que gane es Castillo. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ganar Kiko Fujimori. Como dirían en el fútbol, matemáticamente todavía puede ganar Kiko Fujimori. Recordarás cuando hablamos de la selección. Sí, por supuesto. Matemáticamente se decía y quedamos eliminados. Al comienzo del partido con Colombia estábamos calculando matemáticamente, se nos quitaron las ganas de calcular nada al final del partido. Pero me refiero a que la última vez, sin embargo, matemáticamente se dice que nos clasificamos. O sea, lo que quiero decir es que matemáticamente puede revertir Kiko. Es posible que Kiko Fujimori revierta la situación actual ahora. Pero al lado de, es mayor probabilidad de ganar el Castillo. En esos solo nos podemos quedar. No hay nadie que pueda asegurar, a no ser que simplemente... Yo te puedo decir, va a ganar Castillo. Yo te puedo decir una cosa así, pero ¿qué me va a sonar? Entonces es irresponsable. Es decir, ahí tienen la mayor probabilidad y por lo tanto hay que esperar. Y para eso están garantizados los procesos. Para eso hay personeros y personeros técnicos que están en los centros de cómputo. Que se asiste además en cada proceso derechos a los personeros. Pero eso de salir, hablar de indicios, pero que en realidad están diciendo fraude de uno y otra tienda política, me parece irresponsable porque eso determina, Nicolás, la actitud que van a tener con resultado final. Tiendo a pensar que lo desconocería. Y eso ya lo tuvimos en el año 2016. Producto de desconocer el resultado, llevó acciones que contribuieron mucho a la terrible inestabilidad que vivió nuestro país en este quinquenio que termina. Ahora, tengo algunas preguntas que nos vienen además de la gente que nos escribe en el WhatsApp al 940-800-800 y a través de las redes. O sea, hay actas que han sido enviadas al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué pasa con estas actas? Por ejemplo, dice actas con votos impugnados es la que mayor número tiene. Tiene 483 actas con votos impugnados. ¿Qué significa esto? Que dentro del acta hay algún voto impugnado y, por lo tanto, el resultado de todo el acta todavía no se computa. ¿Eso es lo que significa? Así es. Las actas que se dicen contabilizadas son las actas que no han tenido ningún problema, ninguna impugnación, ningún error. Esas son actas contabilizadas y la que está dando los resultados parciales hasta ahora. Las actas que tienen algún problema son de dos tipos. Las impugnadas por votos impugnados. Entonces, es falso lo que dice, sobre todo el señor Galarreta, decir que en este caso Perú Libre ha impugnado miles. No, había 1.361 creo el día de ayer, pero de los cuales se ha impugnado 461 votos. Por ejemplo, en una determinada mesa que corresponde a un acta, un voto es impugnado por un personero porque dice que no es claro que el aspe y la cruz está dentro del cuadrado. Yo impugno el voto. Ese voto se guarda en un sobre. Todo el resto de votos se consigna el conteo en el acta. No, digamos que un partido tiene 10 votos, el otro partido tiene 100 votos, el otro partido tiene 80 votos. Cuando llega al centro de conjunto, se ingresan datos, pero no se suma al total, sino se suspende. Va al jurado electoral especial y ese voto, ese solo voto, lo valora. Y dice, no, esto es claro que está para el determinado partido B, que ya no tiene 80, sino tendrá 81 votos. No es que se pierda en el conjunto de votos. Lo único que hay que hacer es esperar. Claro, pero a lo que voy a decir es a lo siguiente, Fernando, que es bien importante una circunstancia como esta de tanta tensión. O sea, estas 483 actas, esos votos, hasta que no se resuelva la impugnación, no se cuenta el resultado total de la mesa. O sea, estamos hablando de más de 80.000 votos que todavía no se computan. No, es más, es un poco más, porque esas son las que impugna el personero de una y otro partido. Suman 461 el día de ayer. Pero hay otras actas... La última es 483. Ya, 483. Pero hay otras actas que no tienen nada que ver con los personeros. Es que llegan al centro del conjunto y hay el error material, que es el error material. Que en el caso de los miembros de mesa sumaron mal, ¿no? Votos por Castillo, tanto. Votos por Kiko, tanto. Resultado, tanto. Bueno, esa suma estaba mal hecha. Entonces, eso lo tiene que resolver el jurado electoral especial con una resolución. No, la ONG no tiene nada que ver en esto. Lo único que hace es ingresar los votos del centro de cómputo. Y si es que hay errores, lo resuelve el jurado electoral especial. Regresa y dice, señores, el resultado es esto. Y ingresa a ser contabilizadas. Hay actas que, por ejemplo, están incompletas. Hay actas que están borrosas, inelegibles. Y todas las que tú has señalado. Esto no tiene nada que ver con personeros. Las listas que tienen error material, ilegibilidad, incompletas. Así es. Con actas sin firma. Y finalmente actas con más de una observación. Pero estamos hablando de muchísimos votos. Entre 200 y 300 mil votos que todavía no se han contado. Más o menos, sí. No, votos se han contado. Los votos se encuentran en la mesa. Que no se han ingresado. Es decir correctamente, Nicolás. Porque esto llega muchas veces a un error. Cree que los votos existen. Los votos ya no existen. En mesa se tienen que destruir por ley. Y lo que manda es el acta. Lo que manda es el acta. Es el único documento oficial y válido. Desde el año 1963. Siempre ha sido en el Perú. Como en la mayoría de países de la región. Para garantía. Los votos se destruyen. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces los miembros de mesa no destruyen todos. O solamente destruyen los que se han usado. Y no los que no se han usado. Muchas veces se encuentran por eso en los basurales. Y dicen, mire, acá hay fraude. No, o lo llenan. Los votos ya no sirven. Ya no existen. Por lo tanto, no existe conteo, reconteo de votos. No existe esa figura. ¿No? Pero tiene razón. Todavía está entonces de estas actas que hemos hablado de las mil trescientas. Para hacer un ejercicio rápido. De mil trescientos estamos hablando como de doscientos sesenta mil. Ojo, doscientos sesenta mil actas. Actas que estamos considerando el total de los electores por mesa. Pero eso quita que no todos se han presentado a votar. Claro que ha habido ausentismo. Claro. Si hubieran ido todos, sería doscientos sesenta mil. Así es. Ponte que sean... Ya, pero podrían ser fácilmente doscientos mil votos que faltan contar. Si la mayor parte de esas actas son en Lima, la diferencia va a favorecer seguramente a Keiko, ¿no? Sí, pero escucha, pues. De ahí falta quitarle los nulos y blancos. O sea, que sea ponte diez por ciento. Y de lo que falta depende de dónde vengan las partes. De dónde, claro, que es lo que te decía. De ahí viene. Pero todo eso ha sido consignado también en el conteo rápido de Ipsos. En el conteo rápido de Ipsos. Pero claro, lo que tú dices es cierto. Si es en Lima, depende en Lima dónde, pues. Porque si es en Lima Miraflores, tú tienes que ir a Keiko, ganó por ochenta, veinte, más o menos. Si es en San Isidro, ganó también ochenta y cinco, quince. Pero si es en Lima Miraflores, ganó por ochenta y cinco, cuarenta y cinco. Entonces, hay que ver de dónde provienen esas actas, a nivel del distrito incluso, para poder valorar. No hacer estimaciones globales, enterradas, en algunos casos, manipuladas, como se dijo ayer. Se han, han inmunado, dice, miles de actas. No, tira, pues ahí está. Ahí está el registro de la ONU.